Un hombre que viajaba a bordo de su camioneta resultó con lesiones de consideración al ser atacado a balazos por dos sujetos que, tras perpetrar la agresión, se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta. El ataque se registró la tarde-noche de ayer jueves sobre la calle Clavel del Infonavit Palo Alto, pero el afectado se trasladó por sus medios hasta la calle Jazmín de la Comunidad de la Rinconada, ya que al parecer era perseguido por los hechores. Para médicos de rescate y salvamento acudieron al lugar y auxiliaron a Sergio R. de 33 años de edad, vecino del fraccionamiento Villa Zamoranas, el cual fue canalizado a la sala de urgencias de un hospital local. Elementos de la policía michoacana acordonaron la zona, ya que en el lugar quedó la camioneta del afectado, siendo una de la marca Chevrolet color negro con placas UDC-171-806, la cual quedó a disposición de las autoridades de la Fiscalía General del Estado, siendo iniciada la carpeta de investigación correspondiente, informó para Red 113, Luzma Cervantes.